Hace rato estoy surfeando en una ola de angustia No tenerte al lado, a mí me asusta Ay, que uno mami, ponte el cinturón Vamos a ir al espacio a fumar un plom A dejar rotar la gente pa' vivir mejor Sin problema en el espacio, solo tú y yo Shorty, perdón, conquistita Pareces una modelo de revista Te ves bien original con tu saldita Me gusta más cada vez que pasan los días No se compara, no es que tú eres más sencilla Ya tú sabes que te quiero ver, you know, mami Ya tú sabes cómo es One, two, three, ponte el cinturón Vamos a ir al espacio a fumar un plom A dejar rotar la gente pa' vivir mejor Súbete a mi auto, let's go to the ball Yeah, yeah Solo tú y yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.